5 millones de dólares tiene como fortuna la guapa venezolana Gaby Espino, según la información del portal Pop Picante. La actriz y presentadora es una de las más reconocidas en su país y en la comunidad hispana. Por lo mismo tiene más de 11 millones de seguidores en Instagram. ¡Guau, qué locura! Espino ha estado muy activa en sus redes sociales, donde presume su fabulosa vida de artista, rodeado de ostentosos lujos y riquezas de envidia, uno de ellos su imponente mansión en Miami. ¡Ahí te van las fotos! La actriz vive junto a sus dos hijos, Oriana y Nicolás, en una residencia con todas las amanidades que te puedes imaginar. En el exterior del inmueble se encuentra un amplio jardín con camastros y sombrillas, junto a una extensa piscina donde Gaby Espino suele tomar el sol y darse un chapuzón con sus chiquillos. Pero también es el lugar perfecto para hacer un exquisito barbecue, pues la presentadora optó por poner una zona de cocina con barra, incluida para cocinar a gusto sus alimentos. ¡No hombre! Esta mujer está lista para lo que se venga. El color blanco predomina en los interiores de la vivienda. La sala de estar está compuesta por grandes y acolchados muebles color blanco adornados de cojines de tonalidades beige. En el centro hay una elegante mesa de cristal adornada de varios souvenirs y arreglos florales. Espino mantiene su cuerpazo gracias a que tiene un exclusivo gimnasio en su casa, que aparte de tener todos los instrumentos esenciales para trabajar su cuerpo, cuenta con una vista increíble de la ciudad de Miami. Pero estos no son los únicos lujos que posee la protagonista de Santa Diabla, pues es evidente que a Gaby le encanta ir de shopping para tener su guardarropa lleno de prendas de costosas marcas, como Chanel, Louis Vuitton, entre otras. Y es que Espino tiene un gusto fascinante por la moda. Con razón siempre la vemos vestida muy elegante. El canal de YouTube Chisme y Más reveló cuánto es lo que gana esta fabulosa actriz en una telenovela. Y según la información, Gaby Espino logra embolsar hasta 55 mil dólares mensuales y al año llega a ganar 700 mil dólares. ¿Cómo te quedó el ojo? Con razón en su Instagram vemos puras fotografías de la actriz viajando por el mundo, disfrutando de las aguas del Caribe y saliendo con sus amigos a restaurantes de lujo. Nombre, ¡qué vida tan más perfecta! Según dicho canal de YouTube, Espino logró posicionarse en la industria de la pantalla chica a los 18 años. En ese entonces la venezolana cursaba la carrera de publicidad, pero debido a que le presentó una oportunidad como actriz, decidió abandonar sus estudios para dedicarse a la actuación. Hoy en día, Gaby Espino no ha dejado de trabajar arduamente para ser una de las mejores talentos de Latinoamérica, demostrando su calidad artística y belleza en la televisión. ¿Qué opinas de la cuantiosa fortuna y del estilo de vida que tiene Gaby Espino? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, es ahí online.